A la Silvia Serrano A la Silvia Serrano Ah, está aquí Bueno, la tengo aquí detrás Ahora vendrá Conocí a la Silvia Serrano Hace bastantes años Me la presentó Un conocido común Me la presentó Me dijo, tienes que conocer a esta chica Vendrá a Barcelona la semana que viene Y digo, pues, ah, que me llamen La invité a la clínica Estuvimos hablando Y me dijo, tienes que ver lo que yo hago Y un día Pues a los dos días Nos fuimos a un centro de terapias Donde ella trabaja cuando viene a Barcelona Porque su base está en México En DF Estuve allí Y como siempre lo probó todo Pues una más En el ritual que ellos hacen Con la obsidiana La piedra sagrada Y he de decir además Que en el caso de ella El tema cuando lo ha desarrollado Como profesional Es más complicado Porque también tiene al padre médico Pero médico de los antiguos Como el mío Entonces, claro, cuando uno desarrolla técnicas De tipo de terapias No ahora Porque ya lleva muchísimos años detrás Haciéndolo Y tienes un padre Pues Experto en medicina Que ellos dicen Normales Pues claro, es muy complicado Y no lo ha tenido fácil Os presento A Ana Silvia Serrano Que va a estar aquí unos días Por si Alguien quiere ponerse en contacto con ella Porque luego hará un curso Antes de volver a México Aunque ella viene bastante A menudo a Barcelona Bueno Ana Silvia Hola, ¿cómo estás? Hola Paco Estoy súper contenta De estar aquí con ustedes Aprecio mucho a Paco Porque Aparte de ser Muy buen amigo Un amigo leal Fiel De lo poco que tengo de tiempo Conocerlo, la verdad Es muy valiente Yo sé lo que está haciendo Tengo 30 años de lidiar Con terapias Y sanación energética Y lo que él está haciendo Es un verdadero parteaguas Para el mundo entero ¿Parteaguas? Parteaguas Es como Un nuevo inicio Ah Ustedes saben Esto Cuando Paco me dijo De esta invitación Me emocioné mucho Porque esto que él está haciendo Es el deseo Puesto en el cielo De Madame Blavatsky Y Madame Blavatsky dijo Que el día que se uniera La medicina convencional Con la medicina espiritual Ese día realmente Íbamos a empezar a sanar Entonces Creanlo ¿Cómo no apoyas? ¿Cómo no apoyas? Al que está entrando Por la puerta grande A la verdadera sanación Ya un poco Él les platicó Yo vengo de un mundo De la medicina convencional Obviamente Yo estoy en ciencias políticas Fui maestra En escuelas y universidades Importantes en México Por varios años Pero Me gustaba mucho El tema energético Y la verdad Es que fui fiel A mi alma Y mi alma decía Acá Mis hijos me decían Mamá Nos vamos a morir de hambre Por favor Cambia Es otra cosa Tú sabes Hacer otras cosas Esto no Porque no nos da Ni para comer Es cierto Es verdad Que hace 30 años Llegamos al punto De no tener Que comer Porque la verdad Es que la gente No entendía El tema de Ponte una piedrita Para que te sales Me decían Ya te enloqueciste tú Ya perdiste Ya totalmente Piso en esta tierra Ha sido como dijo Paco Muy muy difícil Y por eso Mi gran gratitud Para Paco Por este paso Que estamos dando Yo les diría No dejemos solo a Paco Hay que apoyar Hay que estar Hay que trabajar Porque yo ya llevo 30 años en esto Y créanme Que estoy muy contenta De ver y saber Que si se puede Y que si se puede sanar Y que si existe Una forma energética De bajar la información Para la salud Y como dijo Susana Powell Todos podemos Acá contamos Con otra herramienta Que es la obsidiana De la cual voy a hablar ahora Y les voy a presentar Este camino Que me fue dado Por razones Que uno nunca entiende Pero es así Ok Les voy a hablar De las geometrías de obsidiana Que es una medicina natural Y por supuesto La medicina central Ancestral Entendamos Que la tierra Madre tierra No escupe Ni produce Las geometrías Que voy a presentar Si La obsidiana Es una piedra Que existe En el mundo entero Pero el trabajo Que yo presento Es un trabajo Totalmente investigado Desde hace 30 años Y que tiene La posibilidad De darnos Esta herramienta Para sanación En la manera En la que la presento Muchas personas Se confunden Y piensan Que la obsidiana De salir de la tierra Ya sana No es así Sus propiedades Han pasado Por un tratamiento De geometrías De activación Que esto es lo que yo Ahora les presento Antes que nada Y porque luego se me va a olvidar Ya me conozco Quiero Quiero hacerles una invitación Que ustedes son los primeros En saberlo En el mundo Que estamos estrenando Una revista Que se llama Obsinautas Ustedes la pueden Visitar En www.obsinautas.com Es una revista Que trata Y trabaja Todo el tema De la obsidiana Con casos clínicos Y con información Que les va a interesar Espero que les guste Y nada más se meten Es gratuita Es digital Para el mundo entero Quiero empezar A hacer una Breve mención De un hombre Que ha planteado Precisamente Que la enfermedad No existe Rirke Hamer Es este hombre Que ven aquí Algunos lo conocen Que plantea La nueva medicina Hamer Él demostró Que la enfermedad No existe Porque en un momento dado Él ha observado A partir de su propia experiencia Como cuando él Obtuvo cáncer Le dio cáncer Fue a raíz Precisamente De la muerte De su hijo Él plantea Que lo que hay En vez de una enfermedad Es un shock emocional Que hace que la energía Ya no circule Justo en el determinado Punto del cuerpo Que tiene que ver Con el tema A Hamer Le dio cáncer En los testículos El problema Era del hijo Entonces Año y medio Dos años Después Aparece el cáncer El cáncer No existe Ninguna enfermedad Existe Hay un shock Que se cristaliza Energéticamente Año y medio Dos años después Hay un hospital En Estados Unidos Que se llama John Hopkins Este hospital Está manejando Las cosas Verdaderas Y reales En este hospital Asumen Y comprueban Y dicen La enfermedad No existe Una persona Puede tener cáncer Hasta seis veces En su cuerpo Sin darse cuenta El tema es Que no lleguemos Ignorantes A un hospital A decir Que tengo doctor Y dígame No señores Primero hay que buscar Que siento Que me pasó Que me pasó Hace un año Año y medio Para saber En donde mi cuerpo Me está mostrando Esta lección Que no he podido Aprender Obviamente Confiere Muchas emociones Que quedan Atrapadas En el inconsciente Tenemos el planteamiento De la gran Bárbara Ambrenan Que es una gran Aportadora De una forma De cómo Se cristaliza La enfermedad En el cuerpo Y ella habla De que todos Estos campos Nos llevan A un sistema De creencias Este sistema De creencias Se precipita Y hace Precisamente Que el shock Aparezca en el cuerpo Y Bárbara Ambrenan Ya tiene Muchos años Precisamente Mostrando En sus obras Como el libro De manos que curan De donde yo Obtuve esta Imagen Y ella Muestra Cómo Según lo que nosotros Pensamos Y creamos Eso nos cristalizamos Existe también Otra física Estudiosa De la Universidad De Cambridge Que se llama Valerie Hunt Que ella En su libro Infinite Mind Precisamente Nos muestra Cómo Cuando ella Va y visita El Perú Dice Es que muchas cosas Me pasan Pero no entiendo nada Ella fue con los chamanes Y fue a buscar Qué pasaba Por qué Lo que ellos hacían Tenía resultados En lo físico Y en lo emocional Ella reprodujo Todo lo que había Visto Vivido Y hecho Precisamente En el Perú Con los chamanes En sus Aulas En la universidad Para estudiar El por qué Estas energías Sanan O cómo es Que sanan Ella llevó Al chamán Le hizo la maraca Le hizo las plumas Le hizo todo Y vio Que no podía comprobarlo Con herramientas De la medicina Convencional No había forma De hacer Con una comprobación Como también Paco Lo mencionó En su conferencia No hay manera De comprobarlo En lo físico Cómo sucede Pero sí En lo energético Para los que asistieron A la conferencia De Raquel Ruz Del bioelectrógrafo Ahí Sí sale Y sí se puede ver Qué campos se afectan Cuando se hace Un trabajo energético Es preciso No hay nada De magia Lo que hay es Energía Que se mueve Y la energía Es información La energía La captan Los chakras Los chakras Son correspondientes De las glándulas Las glándulas Mismas Mandan esa información A órganos Y sistemas Y ese es todo El tema La propuesta De sanación Con obsidiana Consta De varias Geometrías Que nos van a ayudar Desde el cuerpo físico A transitar Al cuerpo emocional A transitar Al cuerpo mental Y a llegar Al cuerpo espiritual Es un viaje Bastante Ordenado Aunque no tiene Que ser así Porque generalmente Sucede todo Al mismo tiempo En la metodología De obsidiana Nosotros proponemos Que precisamente Empecemos Con una depuración Todas las personas Todas las personas Que trabajan Con energía Empiezan a trabajar Y ya conocen Ustedes El tema De que Siempre hay Un trabajo Depurativo Que te hace Que primero Limpies Y que tal vez Te enfermes De tos De gripa De catálogo Un poquito De diarrea Un poquito De nace Un poquito De dolor Entonces Es normal Porque obviamente Venimos de estar Intoxicados De campos energéticos Pero también De emociones Pero también De falsas creencias Entonces La propuesta Siempre Con obsidiana Es empezar A depurar A partir de geometrías Que nos van a empezar A trabajar En lo corporal El cuerpo Es nuestro vehículo A través del cual Estamos limpiando Para llegar A esas creencias Que nos han Llevado A la enfermedad O simplemente A una vida Inarmónica Pero pasa Otra cosa Muy importante En esta En esta Propuesta Nosotros No nada más Pones una geometría Y que crees Ya me depure Y ya estoy bien No Hay bien una parte Muy interesante Que es la ancestralidad Precisamente De nuestra memoria Porque todas Las geometrías Tienen un mito Y un símbolo Todas Todas tienen que ver Con esta psique Que es precisamente El inconsciente Colectivo Que se asienta En nuestro planeta Tierra En eso consiste Que unas geometrías De obsidiana Pueden ser utilizadas Para las africanas Para los noruegos Para los mexicanos Y los australianos Y el resultado Es el mismo Por eso Es un tema Que debemos de ver Que nos va a funcionar A todos Y el pronóstico Es el mismo No hay cambios El disco El disco ayuda El disco ayuda a transmutar El disco Habla De este cuchillo De obsidiana Que nos abre camino Y que nos permite Ser nosotros mismos A través de qué De sentir Hay un mito Ustedes conocerán El mito de Jonás Y la ballena Que dice Jung En su libro De simbología De transformación Que Jonás Traía un cuchillo De obsidiana En el cinto Cuando la ballena Se lo traga Entonces Él Para salvarse Saca su cuchillo Le corta la panza A la ballena Y sale Cuando vieron eso En el pueblo En la comunidad Dijeron Es un héroe Él sí se salvó Nadie se ha podido salvar Entonces Todos estos mitos Que empiezan a conformar Nuestra psique Tienen una simbología Desde cada geometría De obsidiana Tenemos varios productos Y toda una gama De cosas Que nos ayudan a sanar Por ejemplo En el nivel corporal Ese disco Que ven ahí Que tiene un cuarzo arriba Es el que trabajaría Físico Energético El verdadero trabajo Del obsidiana Es Liberar los campos De energía densa Porque su color negro Lo que hace Es absorber Toda la energía estancada Energía contaminada Y tóxica Que va a salir Pero ojo Todo lo que movemos También tiene un resultado ¿Qué movemos Cuando sacamos eso? Adivinen ¿Qué creen que pasa Después de usar un ixtil Que mueve una energía estancada? Ixtil se pone en el cuerpo Y trabaja con chakras Con piernas Con todo el cuerpo ¿Qué pasaría Si ponemos un ixtil Y absorbe la energía densa? ¿Qué se imaginan que pase? Las emociones Por supuesto Empieza a salir La emoción Esa emoción Que quedó estancada De la que habla Hammer Precisamente Que no está Nuestro concepto mental No lo sabemos No lo conocemos Pero yo pongo El disco Y lo que va a hacer Es depurar Limpiar En el energético Pero en el cuerpo emocional Sale la emoción Y seguro Va a salir mucha rabia Yo le voy a contar Un caso clínico Muy interesante De una mujer De 45 años Que llegó a consultar Ella llegó Tenía dos hijitos Y llegó con una Hidropecia enorme Parecía que estaba Embarazada de 12 meses Ella era una amiga De una prima mía Y me dijo Por favor Ayúdala Está muy mal Ya le tienen que hacer Trasplante de hígado Yo vivo en la Ciudad de México Y ella ya había solicitado En el Hospital Los Ángeles del Pedregal Que es un prestigioso Hospital mexicano Un trasplante de hígado Entonces cuando yo Cuando ella llegaba Le dije ¿Qué te pasó? Me dijo No sé Su diagnóstico era Cirrosis Por supuesto Con una hidropecia Brutal Con el disco de Obsidiana Empezamos a trabajar Y lo primero Que empezó a suceder Es que empezó A tener muchísimas Emociones de rabia Contra su padre Y contra su madre Obviamente Ella vivía En Cancún Pero estaba en DF Estaba en el tratamiento También estaba yendo Al hospital Medicada Y a pesar de la medicación Obsidiana Haciendo su trabajo De liberación Empezó a liberar emociones De tal forma Que se le fue Como decimos en México A lo yugula Al padre y a la madre De una forma muy fea Y les dijo Todo lo que le habían hecho De niña Porque la habían atropellado Emocionalmente Psicológicamente Entonces la hermana Me habló Y me dijo Oye ¿Te puedo ver? Sí, claro Llegó y me dijo Por favor Párala Párala Porque ya no aguantamos Los insultos A mi padre y a mi madre Está enojadísima Entonces yo le hice Una pregunta Le dije ¿Tú quieres que tu hermana Se sane? Me dijo Sí Le dije Pues se aguantan todos Le dije Porque ella tiene 45 años De estar callada Sin decir lo que siente Y todo el resentimiento Contra sus padres Me dijo Está bien De acuerdo Ella ya no manejaba Ya no nada A la tercera semana Empezó a manejar Empezó a sentirse muy bien Empezó a retomar su poder La hidropecia Quiero decirles Que no llegó Ni al mes Que se sanó Por completo De toda la inflamación Que tenía Que era agua retenida Que no son más Que emociones En el cuerpo Y que ella vomito Directamente Ante su padre Su madre Porque el enojo Venía antes de su infancia Bueno Para no cansar En esto Quiero decirles Que esta mujer En tres meses La dieron de alta En el hospital Y le preguntaron Bueno y usted ¿Para qué quiere un órgano? ¿Para qué quiere un hígado nuevo? Si su hígado Está en perfectas condiciones Sus pulmones Y su corazón Pero volvamos otra vez Al tema de estas emociones Que salen Tremendamente ¿No? Porque así es el tema Aquel que no conecta Con la emoción No hace nada ¿Ok? No hace nada Entre paréntesis Yo les platico Están en México Yo tengo muchos amigos chamanes Hago mucho trabajo De chamanismo Y también mucho trabajo En pirámides Y yo les decía Oye Platícame tus experiencias Con un obsidiar O sea No Bueno Entonces me dicen Bueno déjame Medito Y después te digo Vale Pasaba el tiempo Y me hablaban Oye Si si te voy a transmitir Mis experiencias Vale Entonces He tenido mucho 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 Contacto con ellos Me han platicado Sus experiencias Han visto mi trabajo Vamos Tenemos bastante buena relación Con los chamanes Del mundo Y ellos me platicaban Es que esta piedra Es la piedra del corazón Y yo ¿Cómo no? Pero claro que es la piedra del corazón Porque abre el corazón Fíjense Hace mil años En México Había el ritual De la apertura Del corazón Y ofrendaban el corazón A los dioses Y a las diosas Para que hubiera comida Y para que hubiera todo Y era un honor Y era un honor Que le sacaran el corazón A un hombre No a una mujer A un hombre Para que fuera ofrendado ¿Sí? Hoy día Eso hacemos también Hoy Ofrecemos el corazón A la diosa A la virgen ¿Sí? Y esta piedra Nos abre el corazón Porque nos permite sentir Si no estamos sintiendo No estamos sanando Esta piedra Es la piedra del corazón Pero garantizo Que cuando tocamos Las emociones Hay sanación No importa No importa la enfermedad Yo no creo en la enfermedad Cuando yo le platicaba Esto a mi padre Mi padre me decía Estás loca hijita Estás loca Ya te perdimos Entonces yo le decía Bueno Como dice Susan Powell Y yo apoyo Esa misma postura No me creas nada Ponte las piedritas Y me hizo caso Y un buen día Se fue de vacaciones Y no podía nadar Regresa de vacaciones Te lleva sus piedritas Y me dice Pues ¿Qué crees? Tus piedritas Sí sirven Porque me puse la piedrita Porque me duele mucho El lumbalgia Y ya pude nadar Muy bien Y me siento muy bien Le dije Bueno me encanta la idea Pero ¿Por qué no me mandas pacientes? O sea muy bien Pero a mi me interesa otra cosa Venga ¿No? Y me dice Va Te mando pacientes Entonces Mi papá convencional Médico de 1920 Y tantos De los que te operaban Ojo Cerebro Primo hermano De Clemente Robles Que fue el primero En hacer trepanación craneana Para extimpar tumores A nivel mundial O sea Creanme Estoy hablando De legado médico No nomás médico Legado médico Me dice Bueno Yo ya hablé Con una paciente mía Que tiene miomas y quistes Y Ya le dije de ti Y bueno A ella si le gusta Esto de la energía Y va a ir contigo Muy bien Perfecto Pues vino Claro Con sus miomas y sus quistes Yo le dije Dame tres meses Para trabajar contigo Sí Con su estudio en mano Por supuesto Con sus miomas y sus quistes Y a mi padre No le gustaba operar Ni miomas ni quistes Porque él me dijo Cuando operamos Miomas y quistes Siempre regresan Yo no sé por qué Pero vuelven Me dijo Estas operaciones Hay que evitarlas Lo más que se pueda Él era un médico honesto Y creía en su clínica Entonces me mandaba Todas las personas Entonces cuando me manda Esta mujer Y al tercer mes Llegó su estudio En limpia Perfecta Sin miomas ni quistes Ahí Y ya me empezó A mandar a muchos pacientes Claro Y entonces ya me empezó A mandar Lo que la medicina No podía curar Que ya eran casos De esclerosis múltiple Artritis reumatoides Y ahí sí Me decían De acuerdo Tu medicina Funciona Es la medicina Del futuro No les hablé Durantia Perdón Durantia Esta esfera Que ven ahí Es una esfera Es una esfera Que asemeja a la tierra Es la esfera Que trabaja Con las emociones Porque a eso Venimos a la tierra A trabajar Con nuestras emociones Esa es la misión Cuando Ixtli abre Y estamos ya Como aquella mujer De las brosis Con mucho enojo Mucha ira contra Quien sea No importa Empezamos a drenar Las emociones Como energía Y hay una técnica Específica Para ello Esta es Durantia 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 nos va a permitir Que transmuta La energía De estas emociones Para que pasen A otro nivel Dimensional De tal forma Que esa energía Que está sanada Ya es parte De otra cosa Que está integrada Nuestra Energético No estoy hablando De creencias Psicológicas Ni nada Estoy hablando De la energía Como se transmuta A nivel emocional El mito El símbolo Gea Gea es esta tierra En la que vinieron Todos los dioses Y las diosas A experimentar Y en Gea Precisamente Decían Gea es sabia Y competía Precisamente Con los dioses Con Apolo A ver quien era Más sabio Si Gea La tierra O el mismo Apolo Justo a la entrada Del patriarcado Y claro Siempre decían Pero es que Gea Todas las predicciones De Gea La diosa Nunca se equivoca Entonces En cuanto a Obsidiana En cuanto a esta Geometría Que es una esfera Que asemeja a la tierra El estar en la tierra Créanme No hay error Si El tema es entender Es saber Qué está pasando Y por qué Es saber Qué es lo que me toca aprender Pero Gea Pero Gea No se equivoca Por supuesto Que hay varias geometrías Que ayudan a trabajar El cuerpo emocional Todo Repito Es un sistema No es Yo ya usé Eurantia Y ya me sané No Es un sistema Es un sistema Que los terapeutas De Obsidiana Están capacitados Para poder ayudar Y llevar a las personas Por todo este tránsito En donde realmente No queda nada pendiente En nuestro camino De entendimiento A lo que venimos a la tierra Y por qué enfermamos Que no enfermamos Si no Estamos recibiendo Toda esta enseñanza Desde nuestro inconsciente Porque esta piedra Es negra Tiene que ver Y habla Y puede proyectar Toda la información Que ha quedado guardada En el inconsciente Y por eso Es una piedra delicada Que requiere tratamiento Requiere conocimiento Por eso Siempre Recomiendo mucho Tener un terapeuta Para hacer todos Estos tránsitos Si hay Algunas Que se pueden utilizar Sin necesitar En un momento dado Un terapeuta junto Como empezar a conectar Algunas cosas Pero cuando hacemos Un proceso Que Jung le llamó Un proceso de individuación Y aquí se ve clarísimo Que es Poder salir De esta masa Para poder entender Y elevar Mi nivel de conciencia Estamos hablando De un sistema En este sistema Podemos ver Ahí A C Que es este falo De obsidiana Atrás Está urancia Y enfrente Está Osiris El huevo de obsidiana Que ahorita Hablaré de él Pero ¿Qué pasa Después De que trabajo Mi cuerpo emocional Y ya saqué todo Y me quedo con dudas Y digo Hay algo Que no acabo De entender Y porque vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Al tema Por supuesto Que aquí Contemplamos También el tema Cármico Hay un tema Cármico Que hay que Trabajar De fondo Y entonces Ya llega Ahora sí que El representante De la obsidiana Especialmente Para los mexicanos Que es Tezca Clipoca El espejo De obsidiana El espejo Es uno De los instrumentos Más importantes Que nos va A llevar A traer Todos los registros Akáshicos Que necesitamos Para saber Por qué estoy atorada Un ejemplo Puede ser Las personas Que en otras vidas Por ejemplo Fueron Monjas O monjes ¿No? Y entonces Son personas Que hoy día Si ustedes ven No Tienen dificultad Para merecer Tienen dificultad Para poder Tener la abundancia Que podrían tener Tienen dificultad Para salir del claustro Siempre están Encerrados Trabajando No tanto como esclavos Sino como Monjas ¿Sí? Siempre están Con estas características Y muchas veces Es porque realmente Hubo una vida De monja En otra vida Y que Se proyecta en esta Esto Ya estamos hablando A nivel arquetipo Que también Voy a hablar de esto Y como se desdobla Porque el arquetipo Es una oportunidad Que nos permite Saber más de nosotros Y tomar nuestro poder Es que la clipoca Es un espejo de obsidiana Que se debe trabajar Con mucho cuidado Cuidado Implica Conocer muy bien el trabajo Hablar con un terapeuta de obsidiana Para que sean guiados Porque pueden Pueden entrar en registros Que sean de otra vida Que no fue tan Positiva Y pueden traerse Aspectos negativos A manera de Cambiar los tiempos La obsidiana Es una piedra psíquica Es psíquica Por su corte Concoidal El corte de la obsidiana Es como cuando Lanzamos una piedrecilla Al agua Y hace ondas Hacia afuera Cada vez que usamos Una obsidiana Siempre va a comportarse De esa manera De tal forma Que va a proyectar Lo que traemos En el inconsciente Que no lo sabemos Y lo va a poner afuera Por eso Lo que se propone aquí Es todo un sistema De sanación El mito y símbolo De Tezcatlipoca Les voy a contar El mito brevemente Muy brevemente Porque es un mito Que vale la pena conocer Que ni los mexicanos Lo conocen Este es Tezcatlipoca Es el dios Este dios Se dice Que llegó a visitar A Quetzalcóatl Uno representa El sol Y la luna Quetzalcóatl es El dios del sol Y Tezcatlipoca Es el dios de la luna Y Quetzalcóatl Vivía en Toyocan Que era un lugar Hermoso Abundante Y todo era Verdaderamente Esplendoroso Y cuando llega Tezcatlipoca Que se disfraza De vendedor de chiles Porque los chiles En aquel entonces Era como Lo máximo O sea Los chiles Era el lujo máximo Y era como Era la forma de sanar Y era el alimento Más preciado Y llegó con su colección De chiles Haciéndose pasar Por un vendedor de chiles Pero era su hermano Y llegó Con su espejo De obsidiana Que se dice Que lo traía En el pie Entonces Llega Saluda al rey Quetzalcóatl El maravillado De los chiles Empiezan a beber Una bebida En aquel entonces Sagrada Que se llamaba Pulque Que hoy día Todavía lo hay Este pulque Pues es un Es una bebida Que embriaga Tiene alcohol Y entonces Lo emborrachas Y ya mal Tezcatlipoca Ve que este dios Que se sentía El guerrero Más guapo Más poderoso De la tierra Pues no era Como él pensaba Entonces le muestra El espejo De obsidiana Y el dios Tezcatlipo Perdón El dios Quetzalcóatl Voltea Se ve en el espejo Y se ve un viejo Decrépito Fracasado Débil Derrotado Y dice Este no soy yo Obviamente Actuó mal Con su pueblo Porque entró Y vio Su lado Negativo Cuando esto pasa El mito dice Que pues que Quezcatlipo Construye una balsa Se lanza al mar Y se quema Se suicida Ok En cuanto a mito Esto significa Como nosotros Al ver nuestro lado Negativo Podemos liberarlo Completamente Vamos a decir Disolverlo Pero hay que verlo Porque si no lo vemos Vivimos siempre pensando En que lo consciente Es lo único que existe Y yo creo que De nuestra cultura mexicana Lo Una de las cosas Que hay que rescatar Es precisamente Esta incorporación De la parte Del inconsciente Porque justo Eso es lo que No estamos haciendo Hoy día Y estamos más Afuera Que adentro En el inconsciente Que es nuestro lado lunar Nuestro lado negativo Que no por negativo Tiene que ser malo Sino tiene que ver Con la parte Que no conocemos Eso es lo que nos muestra La obsidiana Nos va a permitir Traer toda esta información De una forma Ordenada Sistemática Para poder Integrarnos Y de integrar Estoy hablando De los dos hemisferios Por supuesto La integración A nivel mental Va a ser Desde esta unión Del hemisferio izquierdo Y el hemisferio derecho Que corresponden Al lado masculino Y al lado femenino Van a ver Van a ver más adelante Como estamos ya Con otra geometría Que hay un libro entero Que se llama Osiris El huevo de obsidiana Que nos permite Recuperar este poder Emocional perdido Bueno Muchos ya saben El tema patriarcado El patriarcado No estoy refiriéndome A los hombres Estoy refiriéndome A un sistema De creencias Que siempre va a llevar A cerrar A manipular A dominar Unos sobre otros Y no A poder Hablar Y sentir Hay tres Grandes Pilares Que son los que sostienen Esta forma De la cual Hay que liberarnos Desde dentro Nuestro No afuera Desde dentro Nuestro Ejemplo La medicina Les digo Yo vengo de esa parte De esa parte médica Y por eso entiendo Muy bien esto Porque las personas De la enfermedad Precisamente No tenemos que decir Es que estás enfermo Y alguien más Te va a curar No señores La enfermedad Vuelve otra vez Adentro nuestro Si No necesitamos Creer que estamos Enfermos Esto es un Es una falsa creencia Que se puede transitar La parte De la pertenencia Mi esposa Mi hijo Mi No momento A ver Somos seres humanos Tenemos libre albedrío Y todos Vamos a cooperar De una forma ¿Verdad? Para nuestra vida La felicidad No es tener Una casa Un coche Hijos La escuela Y riqueza Eso no es la felicidad Tenemos que revisar Otra vez Desde nuestro inconsciente Que me hace feliz A mi me puede hacer feliz Nada más caminar En las calles Donde veo Pajaritos Comer migajas Eso puede ser Una felicidad ya Si No poner los valores Afuera Porque me digan Pues para que tu vivas feliz Tienes que ser un triunfador En tu carrera Mentira Yo fui triunfador En mi carrera Yo tuve grandes Honores en la universidad Y no me hizo más feliz Créanme Pero si soy feliz Conociendo más Mi interior Eso si me hace feliz Y esas son Las situaciones Que hay que revisar El último Es el patriarcado religioso En donde podemos Ponemos allá afuera Alguien Que me castiga O me perdona No señores Es adentro Ese Dios No está afuera Está adentro ¿Si? Y mientras sepamos Que es benévolo Y nos abre Nuestra virtud ¿Verdad? Vamos a dejar Estos castigos Y torturas Que nos estamos Reiterando Cada vez ¿Si? Y pensando Que algo de fuera Me está haciendo cosas No Es llegar A la toma De conciencia De que la responsabilidad Es nuestra Pero para eso Hay que echarse un clavado En el tema Inconsciente Ya se me fue Aquí No sé ¿Qué pasa? ¿También? ¿También? Es que se Se llaman ¿También? Necesito Se va A la toma De que A la toma De que De que A la toma 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 De que Mientras Encuentran Este bait Perdido Si que Le haremos Una pregunta A la Silvia Que es Que ha conseguido Que estas Esta especialidad De la obsidiana Sea reconocido A nivel universitario En su país Muy recientemente ¿No? A nivel nacional Por el gobierno mexicano Y esto Bueno Es un paso Abismal ¿No? O sea que nos contarás En dos frases Mientras Él lo encuentra Y busca esto Porque encuentro Que es Una maravilla Que a nivel oficial Esto se legaliza Y obsidiana Hoy día Si pones en internet La palabra obsidiana O pones O pones Ana Silvia Serrano Te salen miles De apuntes Unificados En simbiosis Es lo mismo Muchas gracias Paco Sí Me encanta Gracias Paco Nos ha costado Más de 25 años Sostener Todo este conocimiento Hoy día La Secretaría De Educación Pública La Secretaría De Salud Avala Los estudios De las personas Que se preparan Bajo este sistema Existen ya Más de 30 maestros De obsidiana A nivel mundial Que están Formando terapeutas Y me siento La verdad Muy honrada Y yo La verdad Que nunca pensé Llegar ahí O sea Ni siquiera Fueron cosas Que yo me planteé Yo Disfruto mi trabajo Me encanta Ver rescatar A los corazones A la gente Que siente Que se conecta Consigo misma Y eso es mi regalo Lo demás Créanme Doy gracias A mis maestros Pero nunca me lo imaginé Tampoco La verdad Vamos con el tema Represión De la energía femenina Varones y mujeres Varones y mujeres ¿Qué ha pasado? Que todo es Cállate Siéntate Pórtate bien Sí Represión El hombre tiene que ser Fuerte Y se tiene que aguantar Y no tiene que andar Diciendo lo que le pasa Sí Esto no solamente A nivel religioso A nivel familiar En la represión Que estamos manejando Hoy día Estamos encontrando Precisamente Las enfermedades Y nada más un dato Para que sepan El índice más alto De mujeres Que tienen Miomas Quistes Y problemas En los órganos femeninos Son las monjas Porque En este camino Pretendemos Pretendemos recuperar El poder Pero no ese poder El momento final He tratado Aprender a bailar tango Pero ya tengo 92 años Y ya me duele todo ¿Sí? Recuperar el poder Es poder Crearnos Lo que nos trae felicidad Pero si traigo Un legado Como les platico De la monja ¿Verdad? Que me tiene enclaustrada En un trabajo Como tuve un caso clínico De una señora Que llevé y me dijo Pues yo vengo Ya de como 60 y tantos Pues tengo mucho dolor En la asiática Y vengo para eso Claro que sí Ustedes la ven La veían Y era una monjita total Con su pelito así cortito Sus pasadocitos ¿No? Una monja Y yo le dije Oiga Y generalmente Bueno En el arquetipo de la monja Siempre hay dolores Lumbalgia asiática Rodillas Pies Operaciones Cosas Entonces le dije Oiga Y usted nunca estuvo Así como muy cerca De la iglesia Me voltea así y me dice Yo fui monja 6 años Fíjense Fíjense Para que vean Sistema de creencias Como nos lleva todo para acá Y le digo ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted ¿Por qué usted no siguió de monja? ¿Qué pasó? Me dice No Porque yo lo que buscaba Cuando fui a Con las monjas Era Precisamente Una armonía Un amor Y todo Y lo único que no encontré Fue eso Pero después ¿Saben en qué trabajaba? Se dedicó En cuerpo y alma A trabajar Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la noche Ajá En una empresa En donde era Pieza fundamental Y así vivió 40 años Claustro ¿Se fijan? Nunca hizo nada De su vida Sus deseos Jamás los vio Conifestados Es un ejemplo Bueno Justo para este tema Arquetípico Y emocional Yo propongo Precisamente El uso de Osiris Que es El huevo de obsidiana Ese que ven ahí Es el dios Osiris Es el dios de ultratumba Y el huevo de obsidiana Y el huevo de obsidiana Tiene este nombre Porque justo Osiris Trabaja Desde el Desde el inframundo Para las mujeres Trabajar el inframundo Podría ser Este tema Del inconsciente También para los varones Puesto que El huevo de obsidiana Se trabaja Varones y mujeres Desde esta parte Del inconsciente ¿Sí? Del inframundo De poder traer Todo aquello Que está guardado A nuestro A nuestra pantalla Y a nuestros corazones Obsidiana En especial Osiris Nos va a regresar A reconectar Con emociones Voy a hablar un poquito De los cuatro arquetipos Que trabajamos Precisamente Para ubicar Las emociones Como grupo Y no nada más Como emociones Aisladas Porque eso no nos sirve A mí no nos sirve Que yo estoy triste Y ya no estoy triste Porque me puse en obsidiana Y se me quitó La tristeza Eso no nos lleva a nada Yo estoy triste Sola y abandonada Porque me está hablando Un arquetipo En este caso Miren Vamos a hablar Del mito Otra vez Y del mito Y del símbolo Miren Esta 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 cosificación Que teníamos en México Era la cosificación De las esclavas El esclava Cuando empezamos A trabajar Osiris Salen emociones De sometimiento De dominio De dolor Y de sufrimiento Teníamos también El tema Del siguiente arquetipo Que trabaja En el nivel 2 Que sería El arquetipo De la puta Que trabaja Con condena Persecución Vergüenza No vayan lejos El símbolo Es María Magdalena Otro de los arquetipos Que se trabajan Fuertemente Porque emanan Y salen Cuando usamos el huevo Es el arquetipo De la niña La niña Que le quemaban Las manos Y se portaban mal En el patriarcado mexicano Finalmente La madre siniestra Que son estas madres Que enseñaban a sus hijas A no voltear A ver a nadie A obedecer Porque si no Las lapidaban En frente de todos Precisamente Para que obedecieran Para la mujer Se propone Un sistema Que puede ser Omi Osiris Y Z Que es todo Un tema Voy a abreviar Un poco Todo un tema De sanación Para recuperar El lado femenino Que significa Conectar Con las emociones Que han quedado Atrapadas En el inconsciente Para el varón La sugerencia Es Omi Osiris Amon Que trabaja También Con los órganos Con el órgano sexual Y que recupere Esta energía De deseo Y de poder No para afuera Volvemos al tema Siempre para adentro Recuperar Quienes realmente somos Ahí tenemos Las simetrías espirituales Brevemente Que nos ayudan En ese tránsito Del que les estoy hablando Que es la muerte Prepararnos Para allá Prepararnos Para poder hacer El tránsito De una forma Íntegra ¿Sí? Liberada En donde Estas geometrías Nos ayudan A hacer meditación Pero en el momento De la muerte También nos ayudan Ha habido personas Terapeutas Que han Otorgado A TIT Que es el que tiene Entre el laberinto Y entre la cruz Ansada En el ALC Esa del medio El TIT Que nos ayuda A transitar A la hora de la muerte Conclusiones La obsidiana La obsidiana Nació geometría Este es el aporte Pasado en un conocimiento Psíquico Ancestral Se ha cristalizado A través Perdón Al cabo de más de 25 años Donde la experiencia Con la metodología Y la práctica clínica La obsidiana También sana el karma Rompe los lazos De dependencia Con madre y padre Y ver energías Estancadas Que se han convertido En el origen De la enfermedad Su capacidad Proyectiva Refleja nuestro ser Completo Para poder Descifrar Nuestra sombra Para aceptarnos Como somos Y no creer Lo que no El sistema De sanación Con geometría De obsidiana Nació de un deseo Se precipitó Con el impacto De un rayo Eléctrico Y se cristalizó En este conocimiento Que hoy se estructura En una metodología Precisa y verdadera Que sana Integrando al ser Esta es la página web Donde nos pueden visitar Esos son los dos contactos A nivel mail Y por supuesto Los espero Vía ciber Porque te hayan Nosotros va a dar tiempo Y voy a estar En un stand Allá abajo Para las personas Que quieran saber más Adquirir geometrías Y tener asesoría Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos